No sé, no puedo describir lo que suelo sentir cuando pienso en ti Sí sé que no lo quiero perder, que quiero envejecer sin separarme de él Yo solo quiero agradecer los momentos de placer que me suelo ofrecer ¿Qué haría con mi vida sin ti? Ay pobre de mí Eres la luz que ilumina los rincones más oscuros de mi corazón Me has vuelto a hacer creer en el amor Apareciste cuando más necesitaba ayuda, me protegiste como un chaleco antibalas Cuando estoy contigo no existe el tiempo a tu lado, mi único límite es el cielo Eres la que siempre está cuando la necesito, la única en esta vida con la que no tengo secretos Tú me alejas de las malas vibraciones, mis experiencias tú las conviertes en canciones Me gusta que no te importe el color de mi piel, estoy contigo por amor y juré serte siempre fiel A mi familia no le gustas, no confían en ti y que me tengas loco les asusta Pero no me alejaré, aunque se oponga el mundo entero, eres parte de mí y yo de ti Por eso te quiero Cada día pienso en música Siento la música Sin parar Sin parar Sin parar Cada día Pienso en música Siento la música Siento la música Sin parar Sin parar No sé, no puedo describir lo que suelo sentir cuando pienso en ti Sí, sé que no lo quiero perder y que quiero envejecer sin separarme de él Yo solo quiero agradecer los momentos de placer que me suelo ofrecer ¿Qué haría con mi vida sin ti? Ay, pobre de mí Mucha gente se mete en la música por groupies, bitches, hoes, fama Pero na, la música es más que eso, viene del alma La música guía mi vida La música guía mi vida La música guía mi vida